Música Inspirados en la memoria del Teniente José Luis Montenegro Macis, se inauguró la unidad policial en Boca de Sábalos, cabecera municipal de El Castillo, departamento de Río San Juan. Esto es debido a que la prioridad de nuestro gobierno, de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega, es la seguridad ciudadana. También, entendiendo la seguridad ciudadana como la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de desarrollarnos libre de coacción y amenaza. Amenazas que están definidas por nuestro jefe supremo, como el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. A los cuales, esta policía está enfrentando todos los días, a fin de que el productor, el ganadero, el comerciante de Boca de Sábalos, del departamento de Río San Juan, puedan producir, crear su ganado, comercializar sus productos, sin temor a que le roben, a que le maten, a que lo secuestren y pueda llevar el sustento para su familia. Podemos ver aquí esta técnica, una camioneta nueva que va a recibir hoy nuestra policía, que está al mando de nuestro capitán Villalta, nuestro hermano, tres motos. Entonces, con eso, capitán, creo que estamos armados, ¿verdad?, para darle cobertura a las visitas que hacemos a diario a las comunidades de nuestro municipio. Con estas nuevas instalaciones, ubicadas a 53 kilómetros de San Carlos, se pretende que la atención oportuna e inmediata a los pobladores fortalezca la tranquilidad, paz y seguridad de la comunidad. Gracias a Dios y a nuestro comandante Daniel por mejorarnos las condiciones para atender a la ciudadanía mejor, a como lo demanda la ley. Nunca me lo imaginé, nunca se me pasó por la mente que la policía iba a hacer esto, pero me parece algo tan bello, no sé cómo explicarlo, es algo que no tengo palabras para explicar, la verdad, lo feliz que me siento. Ah, pues muy contentos, muy contentos, apoyando en todo lo que se pueda. Yo vi quemarse la policía, muy triste, algo, un espectáculo bastante, bastante triste y pues he visto cómo ha quedado bonita la policía nueva. El teniente José Luis Montenegro era jefe de sector, tenía ocho años de pertenecer a las filas de la Policía Nacional y murió en cumplimiento del deber el 17 de enero del 2019 en la comarca San Ramón, San Carlos. Su memoria y legado sigue vivo en el pueblo de Río San Juan.